Con mucha violencia nos dijeron que nos bajáramos del vehículo. Nosotros andábamos en camioneta y que nos bajáramos y estábamos con mi bebé de 11 meses. Yo estoy embarazada. Me dijeron que me tirara al suelo. Su testimonio impacta porque los encapuchados no respetaron su embarazo de 7 meses y tampoco que en sus brazos cargaba a su hija de menos de un año. Nosotros veníamos saliendo cuando justo nos intercepta un vehículo. Este es el punto exacto donde los asaltaron. Los hermanos recuerdan que llegaron a comprar una planta. Este vivero en el camino a San Luis en Angol y al salir todo se convirtió en una pesadilla. Se bajan tres personas con fusiles y con pistolas disparándonos claramente no hacia arriba, sino que al suelo de la camioneta, diciéndonos bájate. Nosotros accedimos. Rifles y pistolas 9 milímetros para robarle una camioneta a una familia desarmada. Cuando Josefa les dijo que estaba embarazada y que no podía arrojarse al piso, no les importó. Siguieron disparando y amenazándolos. Había un container en el vivero y ahí nos quedamos. Estuvimos un buen rato y los encapuchados se llevaron la camioneta y siguieron disparando hacia nosotros cuando nosotros caminábamos de espalda. Así que fue muy terrible. Sí, porque no sabían si uno de esos disparos se los alcanzaría. A esa altura solo pensaban en sobrevivir y salvar a los niños. No saben lo que se siente estar con un bebé en el vientre, además de tener en brazo a una guagua de 11 meses. Terrorífico. Fueron víctimas de ese terror pese al estado de emergencia que rige en la macro zona sur. El gobierno sostiene que los hechos de violencia disminuyen, pero los ataques y asaltos ahora se registran en zonas urbanas y sectores que hasta ahora eran considerados tranquilos. Esto es el reflejo de la desesperación de estos delincuentes quienes, gracias al mayor control y el actuar de la policía y la fuerza armada, se encuentran impedidos de realizar ataques en sectores donde se han sucedido hechos de violencia. No hay detenidos por este asalto, tampoco los hay por los robos violentos de otros dos vehículos en la zona donde rige el estado de excepción y que se registraron durante la misma jornada en que esta mujer temió por la vida de sus hijos. Gracias.